Es por tu gran amor que yo estoy aquí Es por tu gran amor y tu misericordia que llenó mi ser Es por tu gran amor que yo estoy aquí Es por tu gran amor y tu infinita gracia que me rescato No, no, no puedo más sin ti Tú me llevas a un lugar donde puedo adorar No, no, no quiero vivir sin ti Todo lo que tengo hoy es por tu gran amor Gracias señor, porque conmigo estás Yo sin tu presencia no podría llegar Ata que lugar donde yo puedo alabar Necesito más de ti Gracias señor, porque conmigo estás Yo sin tu presencia no podría llegar Ata que lugar donde yo puedo alabar Necesito más de ti Llegate en otro tiempo y rescatate mi alma Quitates el dolor y las penas amargas Por tu amor y tu gracia en que puedo decir Que todo cambió desde que llegaste a mí Por eso vivo agradecido en que tengo tu amor Por eso vivo agradecido, llenate mi corazón Por tu fiel amor, dite tu vida en una cruz Hoy te doy gracia porque tú eres mi luz No, no, no puedo más sin ti Tú me llevas a un lugar donde puedo adorar No, no, no quiero vivir sin ti Todo lo que tengo hoy Es por tu gran amor Es que tu gracia me ha llenado de victoria Me ha dado fortaleza, es que tuya es la gloria Por tu amor es que yo he entendido Que si no te tengo en mi vida nada tiene sentido Que fortaleza hay para todo el que cree Y con mi fe de acero nada me detiene Bendición del cielo, eso es lo que traigo Hoy no me canso de gritarle al mundo cuanto que te amo Gracias Señor porque conmigo estás Yo sin tu presencia no podría llegar Hasta aquel lugar donde yo puedo alabar Necesito más de ti Señor Gracias Señor porque conmigo estás Yo sin tu presencia no podría llegar Hasta aquel lugar donde yo puedo alabar Necesito más de ti Señor Que yo estoy aquí Es por tu gran amor Y tu misericordia que llenó mi ser Es por tu gran amor Que yo estoy aquí Es por tu gran amor Y tu infinita gracia que me rescató No, 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 no puedo más sin ti Tú me llevas a un lugar donde puedo adorar No, no, no quiero vivir sin ti Todo lo que tengo hoy es por tu gran amor No, 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 no puedo más sin ti No, 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 no puedo más sin ti No, no, no puedo más sin ti Tú me llevas a un lugar donde puedo adorar No, 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 no quiero vivir sin ti Todo lo que tengo hoy es por tu gran amor Desde Contacto Records Máster El productor El productor Star De Alpes De Alpes De Alpes AB Music La calidad musical Death Tú no sabes Oliver The Music Maker Haciendo música inspirada por el Rey Es por tu gran amor Y tu misericordia Jesús Amén 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 Amén